Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclararse y consenso sobre lo que estoy diciendo, o solo cierta parte de profesionales opina así, o es una opinión mía personal, para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre... La ansiedad. En este vídeo trataré de explicar un poco qué entendemos por ansiedad y hablar de algunas técnicas que quizá puedan ayudar a quien padece de ansiedad. Intentaré dar algunas pautas útiles con la esperanza de que puedan ayudar a alguien, además de eso, de explicar en qué consiste la ansiedad y dar algunas definiciones y explicaciones. Cuando estudiamos la ansiedad en la carrera, la profesora nos puso, si no recuerdo mal, una metáfora cutre que a mí me ayudó a entenderlo. Sí, a veces los psicólogos usamos metáforas cutres, está bien mientras no se tomen al pie de la letra, ¿vale? O sea, la realidad humana es más compleja que estas metáforas, las metáforas siempre simplifican, entonces no hay que tomarlas al pie de la letra, y menos cuando son cutres, pero pueden ayudar un poco a entenderlo y creo que este era el caso. La metáfora cutre a compararnos con cuerdas de violín. Para que una cuerda de violín pueda ser tocada, tiene que estar en un determinado estado de tensión. No puede estar demasiado tensa ni demasiado floja. Si la cuerda está demasiado floja, no se puede tocar, no sirve de nada. Si la cuerda está demasiado tensa, se rompe y tampoco se puede tocar. Tiene que tener entonces el grado de tensión justo. Pues con las personas, un poco lo mismo. Tenemos que tener el grado de tensión justo. La tensión, el nerviosismo, si queremos emplear una palabra más cotidiana, el estrés, incluso, podríamos decir, es una reacción natural y necesaria para la supervivencia. Entonces, eso, algo de tensión está bien, entre comillas, nos puede ayudar. ¿Qué es la ansiedad? Sin embargo, la ansiedad es un estado de tensión disfuncional. Es cuando hay tanta tensión que no podemos hacer las cosas correctamente. Hay otras definiciones. Definir estos conceptos tan abstractos siempre trae problemas. Siempre habrá algún psicólogo o psicóloga que diga que su definición es mejor. Entonces, tenedlo en cuenta también. Pero a mí la definición más útil y más simple y más acertada me parece esa. Que la ansiedad es un estado de tensión disfuncional. Demasiada tensión como para poder hacer cosas. La ansiedad es relativamente frecuente. Es algo que podemos encontrarnos con cierta frecuencia en nuestras vidas y que incluye una gran cantidad de síntomas a su vez. Estos síntomas son variadísimos, tanto en lo estrictamente psicológico como en lo físico. Pero por tratar de decir los más comunes, incluimos sensación de pánico, respiración y latidos del corazón acelerados, temblores, sudoración, mareos o sensación de cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, pudiendo llegar a vómitos, incluso diarrea, insomnio. Algunos de estos síntomas se producen de forma más prolongada. Otros de forma más aguda. Pues por ejemplo, el insomnio, por sus propias características, al ser dificultad para dormir, pues no tiene sentido decir que una persona sufre de insomnio durante 10 minutos. O sea, es una contradicción en sí misma. El insomnio para ser insomnio precisamente tiene que ser un síntoma que persista en el tiempo. Otros síntomas, en cambio, pueden ser más agudos. A veces se juntan varios síntomas a la vez en unos pocos minutos, en un episodio que dura unos pocos minutos y son muy intensos durante este tiempo. Lo que solemos llamar una crisis de ansiedad. O en el habla cotidiana, un ataque de ansiedad. También se llama, ¿no? Estos ataques de ansiedad, pues suelen durar una cosa de minutos. Y muestran muchos de estos síntomas a la vez y con bastante intensidad. Es un episodio desagradable. Seguramente todos y todas hemos tenido y tendremos ansiedad a lo largo de nuestra vida, en algún momento, en alguna situación. La ansiedad es un estado de tensión disfuncional, como digo. Es más que el simple nerviosismo, pero tampoco es algo absolutamente infrecuente. La ansiedad la sufrimos prácticamente todo el mundo en algún momento. Lo que ya es otra cosa es un trastorno de ansiedad. Es cuando ya llega la etiqueta de trastorno. Esto sí es menos frecuente y es algo todavía, digamos, más desarrollado. Es una ansiedad continuada, una ansiedad bastante grave, entre comillas, que produce bastante sufrimiento. Vamos. Bueno, como digo siempre, lo de los trastornos también es todo un mundo. Tened en cuenta que cuando hablamos de trastornos hablamos de etiquetas nominales puestas por psicólogos y psicólogas que se han reunido y han decidido que eso es lo que debe ser un trastorno. O sea, no es como una enfermedad física, no es un virus que es algo objetivo y o tienes el virus en tu sangre o no lo tienes. Es algo objetivo. No, los trastornos son algo subjetivos y de hecho hay quien prefiere categorizarlos de otra manera o hay quien prefiere no usarlos. Porque, bueno, es una etiqueta que se pone como a partir de cierto grado de sufrimiento, pues hemos decidido que esto es un trastorno. Pero eso es una decisión subjetiva, no es una cuestión de sí o no. Hay gente que prefiere no hablar de trastornos mentales y, bueno, diversas corrientes dicen diversas cosas. Pero para que nos aclaremos un poco, pues sí quería hablar un poco de los trastornos de ansiedad y para que se entienda que es algo más que una ansiedad esporádica. El DSM, que es como la Biblia de los psicólogos, y al igual que la Biblia también dice unas cuantas chorradas sin sentido, pero, bueno. El caso es que el DSM es como la Biblia de los psicólogos y el DSM-5 en la actualidad, pues distingue diversos trastornos de ansiedad. Entre estos incluimos el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social, trastorno de angustia y agorafobia, también se etiqueta como una variante de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad no especificado. Hay diversos tipos de trastorno de ansiedad, cada uno con sus criterios diagnósticos para ayudar a tratarlos. Os pongo como ejemplo los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Estos son los que estáis viendo en la pantalla. Se tienen que cumplir todos estos puntos, del punto A a la F a la vez, para que se pueda hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, como veis, para cumplir el criterio C, basta con que se cumplan tres de las seis cosas que se mencionan en el C, pero eso, hay que cumplir de la A a la F, al pie de la letra, y entonces sí podríamos hablar de trastorno de ansiedad generalizada. Enseño esto a modo de muestra para que entendáis en qué consiste un trastorno de ansiedad generalizada y cómo es algo que sirve para etiquetar una cantidad de sufrimiento mayor que una ansiedad esporádica, por así decirlo. Desde luego, diagnosticar, diagnostican las psicólogas clínicas y psicólogos clínicos y psiquiatras. O sea, no os autodiagnostiquéis aunque tengáis enfrente los criterios diagnósticos del DSM-5, porque eso puede dar lugar a muchos errores. El diagnóstico lo tiene que hacer, por eso una persona profesional que sepa muy bien lo que está haciendo y tenga mucho cuidado y cierta responsabilidad. Entonces, eso, cuando muestro estos criterios diagnósticos, pues es para que os hagáis una idea de que es un trastorno de ansiedad generalizada, que es a lo que llamamos así, y no con intención de que os autodiagnostiquéis, pero bueno, estos vendrían a ser, espero que sirva para hacerse una idea. Lo normal es que la ansiedad aparezca como respuesta a algo, como respuesta directa a una situación de la vida, que bueno, a veces puede ser más difícil de identificar, puede darse el caso de que no sepas exactamente qué es lo que te está produciendo ansiedad, que sea difícil de identificar, pero eso suele ser una respuesta directa a algo, y por eso la ansiedad se trata bastante bien desde el conductismo. Con las ideas de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, pues se puede desaprender la respuesta de ansiedad. El tratamiento conductista, pues vendría a ser una exposición gradual al estímulo que produce ansiedad. Una exposición gradual para que se vaya olvidando las respuestas, siempre intentando que no se desate más ansiedad, y además dando herramientas a la persona con las que puede trabajar para evitar la ansiedad, y para ir exponiéndose gradualmente a este estímulo, hasta que este estímulo ya no le produzca esa respuesta, ya deje de producirle ansiedad. Luego hay otras formas de tratarla, o formas complementarias. Tampoco es nada raro, por ejemplo, recetar drogas tranquilizantes, ¿no? Recetar medicación para la ansiedad, como podrían ser benzodiazepinas. En la actualidad, probablemente, las drogas de las familias de las benzodiazepinas, a las que también tendré que dedicar un vídeo, por cierto, y añadir el enlace, pues son las más usadas, las más recetadas para esto. ¿Son útiles las drogas tranquilizantes para hacer frente a la ansiedad? Sí, no cabe ninguna duda de que son muy útiles, pero también son peligrosas. Precisamente por cómo funciona el condicionamiento clásico y cómo funciona el condicionamiento operante, pues al consumir una de estas drogas y dejar de dar una respuesta de ansiedad, porque la droga inhibe la respuesta de ansiedad, pues es más fácil desaprender esa conducta y dejar de darla. Sin embargo, se puede crear asociación entre el hecho de tomar la droga y que ya no se produzca ansiedad, de forma que empecemos a depender del consumo de esa benzodiazepina que nos han recetado para combatir la ansiedad. Pues, diciéndolo de otra forma, cualquier droga que se use para evadir directamente una situación desagradable, pues es más fácil desarrollar una adicción a ella, no es más fácil desarrollar una dependencia a ella. Es demasiado tentadora, digamos, si nos acostumbramos a usar una droga para evitar una situación desagradable, pues seguramente cada vez que nos veamos expuestos a lo que desata esa situación desagradable, tenderemos a usar esa droga o a necesitar cada vez más el uso de esa droga. Por eso, la medicación que se receta para la ansiedad es muy adictiva y hay que tener cuidado con ella. Y yo lo resumiría en eso. ¿Es útil? Sí. ¿Peligrosa? También. Muy peligrosa. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Si os recetan cualquier tipo de benzodiazepinas, pues eso, orfidal, valium, lo que sea de esa familia, pues son sustancias que además, especialmente siendo usadas para evitar situaciones desagradables, pues tienen bastante potencial de adicción y hay que tener bastante cuidado con ello. Y el caso es que los síntomas de la ansiedad, además de actuar como síntomas en sí mismos, pues actúan como señales de que se está sufriendo un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces se produce cierta retroalimentación, porque cuando empezamos a notar los síntomas de la ansiedad, pues ya sabemos que eso es ansiedad y seguramente nos pongamos aún más nerviosos y nerviosas, lo que a su vez empeora la ansiedad. Es un poco el problema de estos síntomas que se retroalimentan entre sí. Y bueno, pues por eso las técnicas también, o la medicación, como he mencionado, para luchar contra la ansiedad, pues a veces están centradas en calmar estos síntomas o aunque sea en algunos síntomas específicos. En ese sentido, pues podemos hablar de otras técnicas que sirven para calmar algunos síntomas de la ansiedad y al hacerlo, pues sirven para aliviar un poco la ansiedad en general. Pues hablamos desde lo más básico, ¿no? Lo típico de respirar en una bolsa que hemos visto en un millón de películas, que es al fin y al cabo una técnica únicamente para controlar la hiperventilación. Ya que la ansiedad hace que la respiración sea más agitada y que se respire con mayor frecuencia, pues el respirar dentro de una bolsa puede ayudar a controlar la hiperventilación y así calmar un poco la ansiedad en general. Seguramente no es lo más útil, pero bueno, es un ejemplo que se ve mucho, así que también quería ponerlo. Hay otro tipo de ejercicios de respiración o técnicas de relajación, bien sea por la respiración, bien sea por la vía muscular, que es lo mismo, ¿no? Sirven en la misma idea, la idea es la misma, la idea es calmar un síntoma de la ansiedad y así aliviamos un poco la ansiedad en general. La técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, por ejemplo, quizá es la más conocida de las técnicas de relajación musculares. Esencialmente consiste en contraer los músculos del cuerpo poco a poco, pues empezando primero, por ejemplo, por una mano, contraer el puño a la vez que se inhala el aire, mantenerlo así durante unos segundos y después relajar el puño a la vez que se exhala el aire. Ir haciendo esto con todos los músculos del cuerpo durante el término de varios minutos, contrayendo y relajando, para que mediante la relajación de los músculos se alivie la ansiedad en general. Estoy seguro de que hay por ahí un millón de tutoriales gratuitos de la relajación muscular progresiva de Jacobson, así que si a alguien más le interesa esta técnica, pues puede buscarla y seguro que encontrará tutoriales muy detallados para hacerla. Yo quería explicar solo lo básico, pero eso, que al final se trata de técnicas para aliviar algunos de los síntomas de la ansiedad que al hacerlo consiguen aliviar la ansiedad en general. ¿Son una solución mágica que garantiza que nunca se van a volver a sufrir ataques de ansiedad si una persona los ha sufrido ya? Pues no. No, la verdad es que no hay solución mágica, pero bueno, son técnicas que pueden ayudar un poco. Y a veces, en medio del ataque de ansiedad, pues es posible que una persona no pueda concentrarse lo bastante como para hacer la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson precisamente por la ansiedad que tiene. Entonces, pues, todo este tipo de técnicas, quiero que sepáis que no son infalibles, no son mágicas. Hay personas a las que les viene mejor una técnica, hay personas a las que les viene mejor otra, porque al fin y al cabo también, de entre todo el abanico de síntomas que tiene la ansiedad, que como hemos explicado son muchísimos, pues hay gente a la que le afectan más unos síntomas, hay gente a la que le afectan más otros. Entonces, también, cada persona que padezca de ansiedad, pues tiene que aprender a reconocer cómo sufre la ansiedad y qué es lo que más le molesta de la ansiedad y cómo esa persona desarrolla su ansiedad y cuáles son los síntomas más molestos que le produce. Aprender a identificarlos y tratar de aliviarlos siempre que sea posible. Mientras, como digo, quizá la exposición gradual a los estímulos, hecha de forma más o menos planificada, pueda ayudar a la raíz del problema y hacer que deje de desencadenarse una respuesta de ansiedad. Yo, como digo, sé que todo esto es complejo y no hay una solución mágica, pero este tipo de técnicas y este tipo de estrategias, pues son pautas que pueden ayudar un poco, un poco, sin más, ¿vale? No hay solución mágica, ojalá la hubiera, pero no la hay. Ante un ataque de ansiedad es importante reconocer los síntomas, conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas para reconocer los síntomas de la ansiedad, si es que padecemos de ansiedad en algún momento, a ser posible interrumpir lo que estamos haciendo. Si no es posible, pues no es posible. Obviamente, si estás conduciendo un coche por mitad de la autopista y te da un ataque de ansiedad, pues pararte de repente en mitad de la autopista no es buena idea, ¿vale? O sea, por decir, es que es tan obvio que es una gilipollez, pero bueno, por si acaso quiero matizar que a veces no es posible parar lo que estáis haciendo y no es culpa vuestra, pero si podéis, si sufrís un ataque de ansiedad y podéis parar lo que estáis haciendo, pues paradlo, apoyaos contra una pared, sentaos en el suelo a ser posible por si sufriérais un desmayo, tratad de respirar hondo, de calmaos y de esperanza que pase el episodio de ansiedad. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, espero que alguna de las técnicas que he dado se ayude y espero que la forma en que he explicado esto sirva para aclarar algunas cosas también y pueda servir para ayudar a alguien de manera indirecta. Por lo demás, pues eso, tenéis más vídeos en mi canal sobre psicología o sobre otras cosas, podéis verlos si queréis, si no queréis, pues nada, haced lo que queráis y si os gusta esto, pues ya nos veremos en algún otro vídeo.